Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Máfero Benítez, bienvenidas una vez más al canal. Si eres nueva te invito a que te suscribas y le des click a la campanita que está por aquí para que no te vayas a perder ningún video. El día de hoy les traigo un video que ustedes me habían pedido mucho y es un haul de mis últimas compras de maquillaje. Quiero recomendarles varias cositas, hay cosas que no las pueden encontrar aquí pero les voy a decir cómo encontrarlas. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por lo que es piel y tengo esta base de aquí de MAC que es la Waterway. Me parece que es una base bastante ligera que puedes ir construyendo de a capitas porque es una base con gotero, entonces te permite controlar la cantidad de base que vas a poner. Puedes ir poniéndole un poquito más. Así que esta funciona muy bien, me gusta muchísimo y voy a dejar todos los detalles en la parte de la cajita de información. También otra cosita que me pedí es este Shape & Tape de Tarte, este corrector tan famoso que seguro están viendo por todas las redes sociales. Y déjenme decirles que es fabuloso, yo lo estoy utilizando hoy día. Solo necesitas un poquito, ahorita están viendo más o menos un demo. Es un corrector que realmente vale 100% la pena. Es bastante gordito, en realidad van a ver ahorita el aplicador. Es grande, es gordito. A mí me costó entre 100 y 125 me parece. Por acá voy a estar dejando el precio para que ustedes lo puedan ver. Tiene una gama bastante amplia de tonos claros y también tiene tonos oscuros. El mío precisamente es el tono tan. Es un tono medio en realidad. No me lo pedí tan claro porque quiero que me cubra bien las ojeras y que no se vea algo blanco, sino que se vea bastante natural como lo ven hoy. Necesitas muy, muy, muy poquito y creo que te va a durar muchísimo. Así que yo este lo conseguí en Beauty Store Trujillo, al igual que casi todos los productos que van a ver ahora en este video. Quiero que me digan si es que ustedes quisieran ver un video de cómo contornar tu rostro o quizá un demo específico de este corrector porque de verdad que está muy bueno y se los puedo recomendar y también detallar un poco más. También en Beauty Store Trujillo adquirí esta paleta que se llama Cheek Parade de Benefit y ahorita van a ver precisamente lo que es. Estas son de edición limitada y a mí por eso en realidad me gusta mucho. Además que Benefit tiene un empaque muy bonito. Viene el Hoola Bronzer. También viene este de aquí que es como un polvito compacto que más que todo yo lo utilizo para sellar la parte de los ojos. Viene tres rubores. Este de aquí es bellísimo porque tiene ciertos destellos muy, muy bonitos. Así que voy a estar haciendo el acercamiento para que ustedes lo puedan ver. En realidad esto es algo que ustedes pueden tener y pueden no tener en realidad. Esto fue más que todo un capricho mío de tenerlo porque era edición limitada. Vamos a seguir también con este rubro de paletitas. Y les cuento que en Beauty Store Trujillo ustedes pueden encontrar muchos packs como de viajes chiquititos de la marca de Tarte. Y a mí me encantó este porque viene un sexteto de sombras. Miren, súper bonito en colores neutrales, colores oscuros, dos brillositos y dos colores claros. Este fue el que yo llevé de viaje a Pura, por ejemplo. También viene un mini labial perfecto para llevar en la cartera. Y un rimel también chiquitito, muy bonito y muy bueno. Déjenme decirles, creo que me voy a pedir la versión grande. Para que ustedes lo puedan llevar, miren, es todo chiquitito para que lo puedan llevar de viaje, lo puedan llevar en la cartera. Así que creo que esto es una excelente opción. Las tres cositas me costaron 100 soles, así que creo que es una muy buena opción. Es cuento que se me hizo una larga espera poder adquirir estos labiales porque creo que han demorado como dos meses en que los pueda repartir y luego que puedan llegar a Beauty Store y Beauty Store me los mande a mí. En realidad ha sido toda una cosa de espera. Pero por fin los tengo y a ver si ustedes reconocen el empaque. Quizás sí o quizás no. Pero bueno, son los labiales de Mariale, la youtuber, obviamente. Y son muy bonitos. Déjenme decirles que el empaque es bien, bien, bien bonito. Es grande. No sé si pueden ver mi mano. A ver, así. Miren, es por acá. Es más grande que mi mano en realidad. Es bastante grande el empaque. Yo creo que las cajitas uno las puede conservar. Se ve súper bonito. Y yo me pedí en dos tonos. Miren, viene así por dentro. Y dice, sonríe, traza tus labios con el delineador y luego rellena con una capa de labial líquido. Entonces, como ya sabrán, es como una especie de lip kit. Así como los de Kylie que sacó, igualito. Pero viene el lápiz de labios y también viene el labial. La presentación me parece que es muy bonita. Es muy de Mariale en realidad. Con colores así, súper vivo, rosadito. Dice, obviamente, Mariale. Me parece que la presentación está muy bonita. Del mismo modo, estoy probando el otro color para que ustedes lo puedan ver. Y creo que la pigmentación es buena. Aún no sé si van a durar muchísimo. He visto varias referencias de que sí duran bastante y espero que sí. Así que díganme si es que quieren un review específico de estos labiales para yo poder mostrarles. Quizá lo voy poniendo a prueba durante el día y ustedes lo pueden ver al final cómo queda. También han salido unas nuevas colecciones, no sé si son limitadas o no, de Colourpop. Y habían dos, así que probablemente pueden encontrar una que es en colores neutros. Pero yo tengo esta de aquí que se llama Femme Rosa. Es de Colourpop. Dice acá She. No sé si este es el nombre. Pero bueno, aquí van a ver. Y tiene colores muy bonitos. El empaque es precioso. Y los colores son muy, muy, muy bonitos. Son tonos como burgundy, tiene shimmer, también tiene algunas sombras mate. Voy a estar haciendo todos los swatches para que ustedes lo puedan ver. Me parece que está muy bonito. Si no me equivoco, también está 100 soles. Igual los precios van a estar apareciendo por aquí. Y estas paletas lo que me gusta de Colourpop, muy aparte del empaque y su buena pigmentación, es que son bastante pequeñas. En realidad uno las puede llevar súper fácil. No tiene que llevar una súper paleta. Esta me gusta por los colores. Como les dije, hay una también en tonos neutros. Y si están buscando una marca de sombras que sea buena, bonita y barata, realmente Colourpop puede ofrecerte toda esa calidad. Y una gama de tonos bastante amplia. Y por último, pero no menos importante, tengo un set de brochas nuevo. Que ahorita voy a sacar para que ustedes lo vean. Y es de la marca Sparks Beauty. En realidad no tienen idea lo lindas que son estas brochas. Yo había probado unas cuantas, pero estas de acá, ya todo el set completo. Me gusta muchísimo. Hay brochas para base, para polvo. Las de hojas, las de ojos son increíbles. También la brochita de ceja es muy, muy buena en realidad. Voy a estar haciéndoles el acercamiento para que ustedes puedan ver. Pero quisiera que me digan si quieren un video específico de qué brochas yo les recomiendo tener. Porque no es necesario tener absolutamente todas. Hay algunos que son claves y esenciales. Así que díganmelo también en los comentarios. Y bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo este video que les haya servido. Si quieren algún review específico, algún producto, por favor, déjenmelo en los comentarios para yo poder hacerlo. Si quieren que haga algún look de maquillaje o diferentes temas, por favor, déganmelo en los comentarios. No se vayan a olvidar de suscribirse para poder crecer y ser una gran familia. Denle like a este video si es que les gustó. Y nos vamos a ver en un próximo video. ¡Chao!